A ver este es de pinguita Ustedes han jugado alguna vez con la reñita esa de plástico que es demasiado atrapante que es como un palito así con dos bichitas con dos pelotitas que le hace así Lo vas a hacer de esta manera Le hace así y va pegando Coño por favor me exigione el dos infantes El palito con las dos bichitas de plástico así que sostienen las dos pelotitas y pegan así Que la idea es hacerle el ta 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 Ahora imagínate que no hay dos sino una sola Si Que queda esta fija y la otra va girando girando y girando con dos tensiones Ahora imagínate que eso no es plástico sino dos cuerdas Y se sale izquierdo de un dedito así con una cosita igualita Ah Se sale izquierdo de un dedito así un pelito y dos cuerdas y una de aquí Ahora imagínate, eso le ha definido un pastel 2003 Entonces el detalle es que hay una fuerza que se está ejerciendo que va permitiendo un movimiento circular Por lo tanto es dinámica combinado con un movimiento circular En la figura, el bloque de masa M, que es igual a cuatro kilogramos, está unido a una varilla vertical Vamos a un movimiento vertical Por medio de dos cuerdas ideales Estas son dos cuerdas ideales, el E1 y el E2 ¿Ok? Cuando el sistema gira alrededor del eje de la varilla Es decir, basado en esta varilla, esta masa está girando ¿Ok? Cuando eso pasa, la tensión de la cuerda superior, es decir, la tensión que llamamos aquí 1 Es de 80 N, que es una tensión conocida Ahora, vamos a hacer el diagrama de fuerzas para el bloque Vamos a calcular la tensión de la cuerda del E2 Es decir, la tensión que llamamos aquí 2 Y vamos a calcular cuál es la rapidez angular por la que gira esa masa ¿Ok? ¿Hasta ahora? Es una ejercicio donde estamos mezclando dinámica con movimiento circular Por lo tanto, en el medio digamos un nombre de dinámica circular Bien Si nos centramos aquí En un sistema de referencia inicial de esta forma Por favor observen que el sistema de referencia que voy a colocar es este Hacia allá ¿Ok? Donde esto va a ser nuestro I, que va a ser nuestra forma Esto, si tu lo ves de forma aérea Ahí, ahí ya si va moviéndose circularmente, lo ves de forma aérea El bloque está moviéndose en un círculo ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué fuerzas está sintiendo el bloque de masa M? ¿Ella siente una tensión hacia allá? Siente una tensión hacia allá ¿Cierto? Bueno, ahora esta es T1 Y ahora esta es T2 ¿Algo más? Sí ¿Qué? Un peso Un peso Que va, como dicen por ahí, hacia para abajo Vamos a llamarla masa M con nuestra masa MD ¿Algo más? No No Bien Bien Resulta que L1 y L2 son iguales Es de 1.25 metros la longitud de esa masa Y observen por favor, que aquí hay 2 metros de distancia Entre donde está unida la cuerda de L1 y la cuerda de L2 hay 2 metros Si aquí estamos trabajando con ejercicios donde aquí esta distancia es igual a esta distancia y aquí hay 2 metros Si yo pico esto por la mitad ¿Ok? Observen que aquí tendría 1 metro y aquí tendría 1 metro ¿Está claro? Ahora, allí puedo representar eso como 2 triángulos rectángulos de este forma completamente idénticos Ahí va la otra ¿Verdad? Este sería aquí 1 metro Este sería aquí 1 metro Aquí tengo la longitud de la cuerda que dijimos que era por si acaso 1,25 es 1 más 0,25 0,25 es 1 cuarto Y 1 más 1 cuarto que nos suman esa año yo prefiero acabar con fracciones 5 cuartos ¿Verdad? Aquí 5 cuartos de metro Que es el 1,25 Es mejor separar la parte entera de la parte decimal Llevar esta fracción y sacarla sumiendo Entonces 1,25 la vamos a acabar con 5 cuartos Esto mide como les dije 5 cuartos Esto de aquí también mide 5 cuartos ¿Verdad detallito? Este ángulo que está aquí Este ángulo que está aquí Exactamente el mismo ángulo que está aquí abajo Esto lo llaman alfa Esto también es alfa Observen que al final A este ángulo completo que está aquí Lo estamos picando por un ángulo y se despide Por lo tanto, son dos ángulos iguales ¿Verdad? Que nosotros podríamos calcular sin ningún problema ¿Cuál es el seno de este ángulo? Porque tengo la hipotenusa ¿Cierto? Y aquí también puedo calcular el seno Tengo la hipotenusa Y la hipotenusa que es el mismo Observen que el seno de ángulos Para este caso Un trato Un punto del pico Nos metí aquí La hipotenusa es 1 Y la hipotenusa que es 5 cuartos Doblece 4 quinto ¿Ok? Entonces para ese ángulo Si se va a dejar esto Verde El seno es 4 quinto O sea que el ángulo a mí no me interesa A mí no me están diciendo ¿Cuál es el ángulo? Por eso te hacen este análisis Porque ese es el ángulo Que va a tener la tensión en esta Con las componentes de la hipotenusa A mí no me dicen No, la tensión es de 80 newtons Y forma un ángulo con la horizontal De 30 grados Ya se hacen No te están diciendo ¿Cuánto es el ángulo? Tú tienes que buscarlo entonces Para él le están dando La hipotenusa Le están dando el cateto Para que lo fuese Que sea el número de ángulos ¿De acuerdo? Ahora Si de casualidad Quiero la componente En X Que es la que normalmente Se usa con el coseno ¿Necesitarías el coseno de este ángulo? Que yo no me diría Realmente el problema ya no sería física Sino cálculo Puedo obteniendo El cateto opuesto Y la hipotenusa Buscar el cateto adecente ¿Si? Busco el cateto adecente Aplico el coseno Que es el cateto adecente Sobre la hipotenusa O Me voy a la bella hermosa Identidad fundamental Donde ya recuerdo que si Cuatro quintos Coloco ahí despego Y el coseno Los dos Por la manera de la televisión Por la manera de la televisión Hay personas que utilizan Que a nivel de repaso Por si acaso En trigonométricas En trigonométricas Tenemos un triángulo Bello y hermoso Que le llamaban El triángulo 3, 4, 5 Si este es 4 Y este es 3 Entonces tenemos Vale 5 Que es para Este ángulo de acá 57 grados aproximadamente Y el triángulo de acá Era 53 grados Y el triángulo de acá Era 53 grados Era 53 grados aproximadamente Este no es Que era el triángulo notable Que se usaba Que hayan relacionado Con los lados del cambio Que tienen 4, 5 Y si yo quiero Por ejemplo El seno de este ángulo Que lo llamas alfa Esta es 2, 4, 5 Y el coseno De alfa Este es quinto Que es este El seno Que los valores Que estamos teniendo Son múltiplos De estos 3 grados Si yo todo Lo divido Entre 4 Este me va a dar 1 Este me va a dar 4 Este me va a dar 5, 4 Este me va a dar 5, 4 Calculen con la identidad Fundamental Cuanto vale O un picablo Como hemos dicho Cuanto vale esta distancia Si calculan con picablo Cuanto vale esta distancia Teniendo este calento Y este hipotenusa Esta distancia Te la da 3, 4 Y lo que vamos partiendo Un triángulo Fundamental Para llegar a esa velocidad Moral Por ejemplo No se va ganando esos bolos Entonces Simplemente es cultura general Y también así repasamos un poquito de De Para que me sirve todo esto Año Bueno Es clave Porque cuando te vienes aca Basado en mi sistema de referencia Que define hacia yo Tengo una tensión que apunta hacia allá Tengo una tensión que apunta hacia abajo Y tengo un peso Cierto o falso Esta es la famosa T1 Esta es la famosa T2 Y este es el bello y precioso peso Esto está mirando Esto es un movimiento circular Y en un movimiento circular Está presente una fuerza Que hace el papel de la famosa Fuerza central Que es la fuerza que permite Que el movimiento Continúe de forma circular Y que no se salga la masa de allí ¿De acuerdo? Ahora Si nos enfocamos un momentito En estas tensiones O sea lo que Aquí Ella va a tener una componente en X Que la componente en X con esto Va a ser la misma O sea que dibuco lo mas referencia posible De pinguita Y va a tener una componente en Y Que aquí también una componente en Y Esta cosa se va moviendo en el eje Y ¿Esto se mueve así? No, se mueve así Su movimiento es circular a lo largo del eje X ¿De acuerdo? Ahora En el eje La sumatoria de fuerza en el eje Y Vamos a hacer el eje Y primero Vamos a hacer esta prueba En el eje Y Aquí tengo un ángulo alfa Y aquí tengo el otro ángulo alfa ¿No? Basado que el positivo va hacia arriba Esta componente que es T1 Seno de alfa Tenemos ahí T1 Seno de alfa Menos que Esta componente de la tensión 2 Que para T alfa que está aquí Es el seno también De 2 seno de alfa De 2 seno de alfa De 2 seno de alfa Menos esta componente que es el peso Menos Mg Es y por aquí A la masa Por la aceleración en Y Y este pan no se está moviendo en Y Por lo tanto que está aquí es cero Por eso no sería la aceleración Tandicial Esto se está moviendo así Para tu plan Bueno es buena pregunta Lo estoy haciendo Imagínate que lo estás haciendo con Una pista aérea Y esto lo vamos a conectar Lo van a conectar ya cuando vean mi cicatriz Cuando vean que con una varilla Hay una api Si lo vean desde arriba Este puntito que hay aquí Es el topito de esta varilla ¿Cierto? Y supongamos que aquí está la tu masa En un instante T Tando duelo ¿Cierto? Ya te lo ven Nopete Nopete En un instante T Un instante P Lo ango Sonies Con Desasis Y alım A Un instante Amo Los Que cohort rights